Esta es la parranda de los santillanos, viene saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alejes de las navidades. En estos días alegres, traemos la notación a los hijos de Quisqueya, hermanos del corazón. Virgencita de alta gracia, líbralos de todo mal. A la tierra del merengue, queremos felicitar, deseando a todos mil felicidades en los días alejes de las navidades. Nuestra felicitación a la tierra del encanto, esa isla tan bendita. ¡Ay, bendito! 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 ¡Ay, bendito!